Acabo de contratar mi primera tarjeta de crédito. Por fin podré comprar el nuevo iPhone. Uy, espera, ¿cuál es el límite de crédito que te han concedido? Mil dólares, así que me llego para comprar el nuevo iPhone. Yo no haría eso, eso podría dañar gravemente tu puntuación crediticia. Lo que significa que en un futuro, cuando vayas a comprar una casa o a pedir un préstamo, acabarás pagando más todavía. Entonces, si el límite de mi tarjeta es de mil dólares, no puedo gastarlo todo. Nunca deberías gastar más del 30% del crédito concedido. Esto se conoce como índice de crédito. Así que para un límite de mil dólares, no deberías gastar más de 300 dólares con esa tarjeta. Si gastas más, es entonces cuando tu puntuación crediticia empieza a bajar. No lo sabía. Mejor voy a seguirte para más contenido.